Música Primero que nada, muchas gracias por estar aquí a cada uno de los medios La verdad se siente muy bonito que nos tomen en cuenta y bueno, pues bien dispuestos, ¿verdad? Bueno, efectivamente listos para las preguntas que nos quieran hacer, con todo gusto las vamos a contestar La verdad es que hubiera sido inhumano no hacerlo, creo, debemos estar todos unidos Yo siempre les he dicho que podrás estar inconforme con algún gobierno, pero no es lo mismo patria que el gobierno La patria somos nosotros, tenemos que estar unidos como tantos que somos O sea, yo pienso que debemos de pensar Porque muchas veces se que están quejando No, es que no, no, la realidad, porque ¿cómo es el gobierno? Bueno, el gobierno es una cosa y la patria es otra Nosotros estamos pensando en la patria La humanidad es otra Exactamente Entonces, no estar de acorde con lo que está sucediendo, ignorarlo, sería imposible Y por otro lado, bueno, allá en Montalegro nosotros tenemos la Casa de los Carburos Que es un lugar de comedia que nos presenta a las comunidades Y siempre hemos hecho eventos al beneficio, entonces, por lógica, había que hacerlo De hecho, también ya lo vamos a hacer, compramos camillas, los de Chiquitipí, el País de la Sal Pero también es un programa muy bonito para tener realidad Pero bueno, hablando de aquí Estamos el sábado a las 7 de la noche en el Teatro Galerías Y las ganancias que se obtengan, se van a donar para la Cruz Mexicana Que, la verdad, sabemos que se necesita dinero porque le pagan a motores, le pagan a paramédicos Pagan equipo y todo eso le quiere dinero y necesitamos nosotros como patria de la salud Y también yo creo que a la gente se va a estar muy a gusto en irse a divertir y aparte, pues, cooperar con esta nueva causa, ¿no? La verdad es que la fecha ya estaba, estaba el teatro, estábamos anunciando Pero era mejor hacer esto que cancelarlo No teníamos ganas ya de hacer el show porque hoy está sucediendo la desgracia y nosotros viviendo nos fuimos cachidos Pero cuando pensamos, bueno, vamos a aprovechar la ocasión Ya tenemos boletos vendidos, ya casi está lleno el teatro Y vamos a donar ese dinero, nos parece que está bien la idea ¿Alguna pregunta que me dé que hacer? Vamos a hacer este sábado, aquí en Guadalajara, en Teatro Galerías Va a ser donar las ganancias de lo que se obtenga del show que vamos a presentar Pero como te decía, nosotros independientemente de eso, con los clientes de la mujer Y vamos a tener otro tipo de actividades que después se las debemos a conocer por las redes sociales De hecho, a ti te tocó estar aquí en Guadalajara cuando fue el sismo de... Yo estaba aquí porque mi hijo está en México Entonces estábamos precisamente en una entrevista de radio cuando estaba sucediendo el terminador Y no me contestaba mi hijo Tardó mucho rato de contestarme como media hora que se me hizo una eternidad A su mamá y a mí, estábamos muy angustiados Y cuando me mandó el video, estaba en el piso 14 Cuando grabó lo que pasó, aquí estaba en las paredes y todo eso Y se sentí que me iba a morir, imagínate nosotros Y le dije, no me vuelvas a hacer Bueno, y Oscar estaba aquí, a mí me tocó estar en Monterrey Y por supuesto no dudamos en reunirnos a nuestros amigos comediantes Y recordar fondos y estar con los víveres Nos hicimos en un lugar ahí que se llama Zona de Desmadre Ahí estuvimos repartiendo víveres, llenamos dos trailers Entonces, él hacía su parte aquí y lo hacía mi parte allá en Monterrey Pero no podemos estar ciegos ante esta tragedia Y insisto, como mexicanos que somos Si amamos a nuestra patria, es nuestra obligación Yo lo creo así Inclusive Zarco también, fíjate, también recordó Bueno, no, cuando recordó víveres Ahí en Guadalupe, en Colón de la Vista Ahí estuvimos trabajando con él En Zarco está la Inveridia Están los otros Está el Gordo y el otro Está Simana de Saldana Somos varios comediantes Estamos con Zarco en Tocanina Desde los Jermulos, el hogar de la Comedia funciona Tenemos un programa con Franco Escamilla Está Max Salazar Están los Tres Tistes Tigres Está el Terro Barujo Parece que se estaba Segurada Diables 4 O sea, con Servicio Salgar La Diables 4 O sea, somos Quizás tengan que ser varios eventos y no uno nada más Porque en nuestro lugar caben por 200 personas Y se se veía como para eso bien ¿Cómo fue el que se integró Pato al show? O cómo es el show O qué personajes presentamos Nuestro show Tiene una duración aproximadamente de dos horas Donde yo salgo Dar una pequeña explicación De qué es lo que sucede con la Comedia Monterrey Porque ahorita hay más comedias que taxistas Entonces, luego presento a Tito Que es un norteño que él hace Un personaje que la verdad a mí me gusta mucho Tenemos un diálogo Cuando termina Tito y se despide del escenario Yo hago un poquito de stand-up Muy corto Y presento a otro personaje Que es el Pato Murka Para yo dejar el escenario E irme a cambiar del payaso Pili Regreso como el payaso Pili Hago otro diálogo con él Me retiro para cambiarme del Perro Barujo Y la última parte del show Ya es entre el Pato y el Perro Barujo Que es la parte más alta del show Sin embargo, a mí me gusta mucho Tito El personaje que él hace Yo me divierto mucho con el Perro Marumo Nosotros empezamos a trabajar juntos Hace aproximadamente ocho años A la muerte de la gata Porque cuando murió la gata Yo escogí que fuera él Porque es muy disciplina Uno toma, uno llega tarde Es muy puntual, muy honesto Entonces yo le veía que tenía un poco de comedia O sea, no la había desarrollado totalmente Le faltaba el escenario El escenario Y la tablas, ¿no? Es como el futbolista que juega Pues aprende y desarrolla sus capacidades Entonces, estando arriba del escenario Después de ocho años Te puedo asegurar Y lo digo en serio Que es mejor que yo Es muy bueno Realmente muy bueno Espero que no lo sepan Y este Hice muchos desgardeantes Entonces siento que Que es muy fácil actuar ese personaje Solamente tengo que ser yo Pero ahora tengo 15 años rehabilitado Y este Y aprendí muy bien Como es ese mundo Porque aparte sigo rehabilitando personas Actuarias que creo en conferencias Y no sé qué Y se acercan conmigo Pero lo que hace el perro barumo Lo aprendí De las personas con las que yo convivía En esos tiempos Entonces es muy fácil para mí hacer Un perro barumo Pero creo que Lo que a la gente más le gustó Fue el cucufato y mi lugar De mis libros vendidos Pero no los voy a poder agarrar Porque como yo siempre he dicho Que por muy bonito que sea el pasado No es un buen lugar para vivir O sea, eso ya pasó Guarumo se llama Porque cuando te venden Marihuana mala Te dicen No, me vendí este puro guarumo Porque el guarumo Es una hierba silvestre Que es el puro guay Que no sirve para nada Y entonces Este puro guarumo Esta hierba no sirve para nada Y entonces ahí Huele es manacopa Y no sirve para nada No, no, tranquila 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 Las cosas buenas casi no se cuentan Pero cuentan mucho La verdad es divertido trabajar con él Es muy divertido Él es una persona que transmite Mucha alegría Es muy listo para hacer comedia Y ya después de ocho años Nos vemos a nosotros Ya separados De van Eso es lo bueno De una pareja de comedia Ha habido muchas parejas de comedia Manolini, Chiris Y Viruti, Capulina Tintani, Marcelo Popolo y Quícaro Los Poliboses Muchos de ellos se separaron Yo tuve amistad Con Capulina Pude trabajar Varias veces con él Y si no, eran muy grandes amigos Por lo menos Era conocido un día Y entonces Este Un día me dijo Si quieres Que tu pareja De comedia Que dure muchos años En ese tiempo Que no eran ganas Y nada Me dijo No, no No sean tan amigos O sea, no, no De que tu esposa Y mi esposa Y que nos vamos A pasear Y que somos bien cuatro Y cada rato Ustedes son Una razón Somos amigos Nos llevamos muy bien Nos respetamos Nos queremos Pero nos vemos Para trabajar Después de trabajar No lo vemos Ni voy a sus fiestas Ni ir a las mías Porque estamos conscientes De que este trabajo Tiene que durar muchos años Y para que dure muchos años Tenemos que estar Un poco distantes Y que no nos vaya a pasar Como en la lavandera Lo dije Lo pensé No, no Lo dijiste Se te fue Pero no hay No se te fue Para acá Yo estoy en el comentario Perdón No, que va a caer No hay seguridad No hay seguridad No hay seguridad No hay seguridad Está combinado Así es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.